Los Stroke Fusiones desalmadas de carne, huesos y metal Desquiciadas y atrofiadas Por siglos de guerras No pueden reproducirse y registran la galaxia en busca de lo único que necesitan para subsistir Quilmando, consumiendo y destruyéndolo todo a su paso Después de su gran éxito en la plataforma PC nos llega ahora la conversión de Enemy Territory y Wake Wars para las consolas Xbox T60 y Playstation 3 Siendo el momento de comprobar si esta conversión consigue igualar su misma calidad y estar a la altura de las altas expectativas puestas en ella Pero vayamos por partes y comencemos haciendo mención a su argumento Nos sitúa en el año 2060 en plena guerra entre los humanos que componen la fuerza de defensa global y los invasores alienígenas Tibors conocidos como los Stroke Quienes ahora se enfrentan en la batalla definitiva por el control del planeta Tierra Estamos pirateando el generador de escudos Sin embargo esta trama argumental será lo de menos Ya que el título no incluye en ningún modo historia propiamente dicho centrándose exclusivamente en las batallas multijugador Ya sea jugando partidas en las que todos los personajes estarán controlados por la CPU Como vía online en compañía del resto de jugadores de todo el mundo Siendo esto último su principal atractivo y razón de ser Sobre todo teniendo en cuenta que la inteligencia artificial de los bots deja bastante que desear Básicamente su mecánica es la de un shooter en primera persona muy en la línea de sagas como Battlefield En donde siempre disputaremos batallas formadas por dos bandos enfrentados Que lucharán por el dominio de cada uno de los 12 mapas con los que el juego cuenta Para ello nos podremos meter en la piel de hasta 5 clases de unidades Ingeniero, agente de campo, agente especial, soldado y médico Aunque si jugamos del lado de los strokes las clases serán otras Ya que cada bando cuenta con unidades exclusivas Al igual que sucede con el tipo de armamento con el que cada bando puede equiparse O con los numerosos vehículos que podremos llegar a pilotar En este sentido un detalle innovador que lo hacen destacar de otros juegos de su misma temática Es el hecho de que para obtener la victoria deberemos conquistar cada territorio Cumpliendo una serie de objetivos predeterminados Como por ejemplo destruir unas instalaciones enemigas O reparar puentes y otras estructuras que facilitarán el avance de nuestras tropas Por lo que ahora más que nunca la perfecta coordinación entre todos los jugadores de un mismo equipo Se convierte en uno de los componentes más importantes en el desarrollo de las batallas Técnicamente el juego nos muestra una calidad visual Que aunque cumple con un motor gráfico más que correcto Destacando especialmente por los efectos de luz y las explosiones No llega a sorprender demasiado en ningún momento Quedándose muy distante del gran nivel que por ejemplo hemos podido ver en otros títulos del género Aparecidos en Xbox 360 A pesar de todo esto quienes ya hayan probado la versión de PC Se darán cuenta rápidamente de las limitaciones impuestas en esta adaptación del juego para consola Y es que inexplicablemente su modo multijugador online solo da soporte para partidas de 16 usuarios Una cifra que se nos antoja bastante escasa para un título que se supone nos debe ofrecer auténticas batallas masivas Además esta situación provoca un segundo problema Y es que al contar el juego con los mismos mapas que ya pudimos ver en PC Se hace patente que su gran tamaño fue ideado en un principio para partidas en donde participaban un mayor número de jugadores A lo que hay que sumar un control algo confuso que no ha sido todo lo bien adaptado que nos hubiera gustado En definitiva Enemy Territory, Wake Wars para Xbox 360 y Playstation 3 nos ha dejado una sensación un tanto contradictoria Ya que aunque resulte un juego muy divertido de jugar cuando se hace junto al resto de usuarios de la comunidad online Siendo una gran alternativa para cualquier fan del género No podemos dejar de pensar en los excesivos recortes llevados a cabo en comparación a la entrega que pudimos disfrutar el pasado año en PC Convirtiéndose en una conversión algo mediocre la cual podría haber dado mucho más de sí ¡Suscríbete al canal!